Yo quiero hoy también como secretario general del Partido Socialista apoyar las concentraciones que Comisiones Obreras, que UGT y muchas otras organizaciones sindicales, agrarias, vecinales y sociales de nuestra comunidad autónoma han convocado para el próximo domingo en las ciudades de Castilla y León en defensa de la democracia, en defensa del diálogo, en defensa de la estabilidad institucional, en defensa de una paz social de la que hemos hecho gala en Castilla y León. Siempre. Es enormemente preocupante desde fuera y enormemente preocupante desde dentro. El deterioro, el ruido, la crispación, los insultos a los que nos someten los miembros del gobierno de Castilla y León, que está perjudicando ya no solo el ambiente institucional, sino que está perjudicando gravemente el desarrollo económico de nuestra tierra frente a ese gobierno de la extrema derecha que lo está deteriorando todo, que está atacando a los trabajadores y trabajadoras, a las mujeres, que está atacando a las instituciones, que está desprestigiando la política. Desde luego todo nuestro apoyo a los que el domingo van a salir a las calles a defender la democracia y a defender a Castilla y León.